Hola, soy Edgard Teno, corredor de Bicistor Valencia y actualmente con la selección de la Comunidad Valenciana. Seguimos aquí en Pontevedra, en el campeonato de España de Cirogros y ahora vamos a afrontar un tramo que debemos hacer a pie y vamos a explicar cómo echar la bici al hombro, etc. Es importante también la aproximación y el análisis de la subida que ya explicamos o que es muy similar también al acercamiento a unas escaleras, que por si no habéis visto el vídeo aquí abajo lo tenéis y bueno, vamos a proceder a ello. Bueno, aquí hay varias opciones para portear la bici. Vemos que continuamente a lo largo del día hay corredores practicándolo porque es un momento también bastante importante de la carrera y hay tres maneras de coger la bici al hombro. Normalmente, a mí, personalmente, me gusta cogerla de esta manera. La mano por debajo del tubo y al manillar. Ya que no cargamos el hombro y el brazo lo cargamos un poquito, pero es preferible cargar el brazo al hombro. Después, también podemos cogerla apoyándola en el hombro y cogiéndola del manillar de la parte alta. Y por último, también podemos cogerla por delante, así, y hay algunos corredores que la cogen de la maneta. ¡Vale! ¡Vale! Bueno, ya hemos acabado la serie. Espero que os hayan gustado todos los vídeos y, en general, la serie que hemos hecho de técnica básica sobre el cirogros para poder afrontar una carrera con seguridad. Todo esto, la verdad que con la bici se hace más fácil, aunque al final es practicarlo y practicarlo, pero llevar una buena máquina es importante, ya que en competiciones como esta o terrenos como estos, a la máquina se le exige mucho y es importante también llevar un buen mantenimiento de ella. Y nada, espero que os hayan gustado todos estos vídeos y encantado de haberos conocido a todos. Y bueno, espero likes y suscritos aquí abajo al canal. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.